Larson demostró su oportunismo ya desde el primer encuentro y se ganó la estima. Larson demostró en Son Bosch que era un auténtico hombre de área. Victoria por la mínima contra el Numancia con un gol de cabeza de Larson a la salida de un córner. Ya, Larson, tiempo, espacio, chinks en el. Y eso confirma el ganador de Barcelona. El cuarto partido consecutivo en el Camp Nou, en el centro de Silvino, Larson con la cabeza, bueno casi sin querer. El quinto para el fútbol de Barcelona, y ojo porque... Un buen gol, Henry Larson. 3-1 para Barcelona. Carre la portería contraria y suelto el capitán sufriendo y gol, gol de Larson. El largo del defenso en dirección de Larson. El defenso siente seguro y lo tengo con el portero. Pasar de la vuelta ahora. Una banda derecha sobre Juli. Juli, el pase para Larson y el gol del Barça. Ha llegado el tanto del Barça. El gol de Barça. El gol de Barça en el trouble, del presso en Larson. Y el Van Bronkos. El hit, eh, Larson. El gol de Messi. Larson está derrido de Larson. El chance está por Messi. El chance está aquí ahora. Es Van Bommel. Y el es Larson. La Romareda, Larson marcará tras un centro de Samuel Eto'o. Fue el partido en el que el campeón... El segundo gol de Larson de cabeza. En Anoeta, centro de Ronaldinho. Control de Larson y gol del sueco. Pasa en profundidad de Van Bommel y gol de Larson contra el Racing de Santander.